Hay mucho dolor en el emprendimiento, hay que decirlo, o sea, no te voy a mentir. Cuando estás emprendiendo, no es un cuento de hadas, no te haces rico de la noche a la mañana. Tienes que aprender las lecciones que el mercado te da para que puedas ir poco a poco desarrollando los productos que el mercado quiere consumir. Hola, ¿qué tal? Hola, alumnos de la Universidad Panamericana. Este es su podcast Panamericana Emprende. Y hoy estamos con un invitado muy especial que es el rector de nuestra universidad en Campo Ciudad de México, el doctor Santiago García. Y yo estoy the host. Yo soy un emprendedor de la Universidad Panamericana, Oscar Garza, emprendedor de Journey Sports. Entonces, la idea de este podcast hoy es que hablemos de los esfuerzos que estamos haciendo como comunidad de la Universidad Panamericana, nuestro impacto en el resto de las comunidades de emprendimiento a nivel nacional y obviamente ver cómo podemos construir más cosas para que ustedes, alumnos, puedan hacer sus sueños en temas de emprendimiento. Y pues, doctor, qué gusto estar contigo. Santiago, platícame. ¿Quién eres? ¿Eres ingeniero? Platícanos de tu perfil. Pues, muchas gracias, Oscar, por la invitación. Encantado de estar aquí platicando contigo y también poderme referir en un momento dado a los alumnos de la universidad. La verdad es que estos temas de emprendimiento son apasionantes y la universidad ha metido mucho cariño. Tú eres un caso de éxito de la Panamericana, que también algo nos platicarás. Yo, efectivamente, soy el rector de la UP México, lo que abarca la sede MISCUAC, también Bosque Real y la sede Santa Fe, más las dos prepas UP. Estudié ingeniería, luego estudié una maestría en operaciones en Atlanta y luego estudié el doctorado en Navarra. Llevo como rector ocho años y en la universidad, digamos, en dos periodos distintos, pero llevo ya un poquito más de 20 años colaborando en la UP. Buenísimo, perfecto. Y nada más para que tengan el contexto, yo, por mi parte, soy el director general y cofundador de Journey Sports. Journey Sports es una plataforma para asegurar deportistas. Hemos asegurado más de 96 mil deportistas en todo México, todos los deportes que puedan imaginar, desde motociclismo deportivo hasta yoga, pasando por los obvios como fútbol, atletismo y demás. También soy presidente de la Cámara Gremial, que es la Asociación Insurtech México, y representamos a las más de 100 empresas que están relacionadas a temas de emprendimiento, tecnología e innovación en materia de seguros. Así que, pues, una que otra cosa es a breve emprendimiento. Y yo fui uno de los primeros emprendimientos que fue apoyado por la Universidad Panamericana en su tiempo, en el 2017, cuando estábamos apenas empezando con esto. No teníamos ni idea de cómo se emprendía. La universidad nos ayudó a dar estructura, contactos, y desde entonces, pues, hemos estado siempre cerca de la universidad. Pero hace poco me enteré que la universidad está teniendo un rol bastante importante en una comunidad que se llama MetaRedX, específicamente en México. ¿Por qué no nos cuentas, Santiago, qué es MetaRedX y qué es lo que hace la universidad en ella? Sí, por supuesto. En efecto, la universidad comenzó con algunos esfuerzos de emprendimiento desde 2015, 2016, de manera mucho más sistemática, porque lo sabía antes, pero esta fue una manera como de articular y aglutinar esfuerzos. Y a raíz de esos primeros años de emprendimiento panamericano, nosotros tenemos relación con Santander Universidades o con Universia. Y entonces ellos, hay una muy buena relación con la universidad desde hace mucho tiempo. Y especialmente estos esfuerzos de emprendimiento llamaron la atención. Y entonces le pidieron a la universidad tomar la presidencia nacional de MetaRedX para México. Resulta que Santander Universidades es una universidad a nivel mundial y tienen distintos capítulos en países del mundo para distintas causas. Y una de ellas es el emprendimiento. En el caso de MetaRedX, esta funciona en muchos países del mundo. Cada país tiene una cabeza a nivel nacional. Y esa cabeza se encarga de organizar todos los esfuerzos de universidades relacionados, en este caso, con la materia de emprendimiento. MetaRedX, en el caso de México, la presidencia la tiene la UP. Y hay 80 universidades mexicanas que se han beneficiado de los esfuerzos de MetaRedX. ¿Cuál crees que es el rol que juega una universidad en el apoyo de un emprendedor joven, como es el caso de la comunidad universitaria? Yo creo que la universidad juega un rol importante y cada vez más importante. Yo creo que los empresarios en México, los emprendedores, han ido surgiendo muchas veces a pesar de las universidades. Muchas veces son esfuerzos individuales, esfuerzos de pequeños grupos, donde ellos están intentando romper barreras, obstáculos para sacar adelante su emprendimiento. Y yo siento que en los últimos años ha habido mucho más conciencia de las universidades y cada vez hemos sido más capaces de entender esos esfuerzos, de recogerlos y de articularlos. Se trata de cómo despertar esas fuerzas de emprendimiento que hay en tantos universitarios, cómo hacerlo compatible con sus propios programas académicos y cómo realmente facilitarles herramientas, proveerles de un ecosistema o un ambiente donde ellos realmente puedan desplegar sus ideas. Y al mismo tiempo también creo que hay un rol de saber acotar y saber filtrar, porque naturalmente no cualquier idea es buena, no cualquier idea realmente es aplicable en la realidad. Y creo que también esa labor de filtro a través de mentoría, a través de coaching, es parte de lo que el emprendimiento universitario, en este caso las oficinas de emprendimiento, están intentando aportar. Sí, ese rol es muy práctico, porque mucha gente siempre quiere decir, si yo hubiera tenido esa idea, yo hubiera tenido tu negocio. Bueno, la idea, el sudor, las lágrimas, la sangre, hay que agregarle muchas cosas a la idea. La idea por sí misma no existe, es un poco polvo de hadas y definitivamente hay que forjarlo al martillo del mercado. Bueno, me acuerdo que en esos años que estuvimos en el proceso de incubación, que fue finales del 16, inicios del 17, la universidad nos ayudó a organizar, por ejemplo, un evento en Tequila Jalisco para hablar con proveedores de servicios de turismo aventura, porque en esos tiempos estábamos haciendo también una plataforma para encontrar qué deportes practicar o qué actividades turísticas practicar. Y eso fue porque nuestra primera idea de negocio, para que no crean que, ah, se me ocurrió hacer un seguro para deportistas y luego me desperté y había 96 mil personas aseguradas, así no jala el mundo. Este, la primera idea que se nos ocurrió era hacer una red social para encontrar con quién hacer deporte. Ah. Esa idea se la mostramos al Centro de Emprendimiento, este, en esos tiempos era Spark Coupé, y este, Juan Alberto nos dijo, ¿sabes qué, Oscar? Está bien, pero ¿cómo vas a hacer dinero con eso? Y sí, como que al principio fue como un, pues no sé, eso viene después, y nos dicen, no, 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 eso viene antes. Entonces, vamos a hacer esto de tal forma donde podamos buscar que tengas ingresos desde ya. Y nos juntaron a las personas, nos juntaron a los mentores, nos juntaron a todas estas personas a las que yo, como un chavo de 21 años, no hubiera tenido acceso, este, y nos ayudó sustancialmente a lanzar nuestras primeras ideas de negocio, que eventualmente fracasaron, el tema de encontrar, este, actividades que realizar murió del todo en la pandemia, pues sí, funciona el mundo, algunas ideas viven, algunas mueren, pero esa idea nos llevó también a realizar, bueno, ¿qué otros servicios adicionales les podemos dar a estos proveedores? Y vimos que el tema de los seguros siempre era una de esas cosas que dolía mucho, y de ahí sale la idea, entonces de una idea sacas otra, y la vas cambiando, y de pronto en el mundo del emprendimiento nosotros tenemos algo que le llamamos Product Market Fit, o, este, adecuación del producto mercado, en español, este, y una vez que la, que la ves y la sientes, como que es muy evidente, y es más evidente cuando te están recordando que tienes que hacerlo. Ahora, esta red, esto es lo que nos dio la Universidad Panamericana de forma sola. Ya estamos en MetaRed México, ya hay la contribución de varias universidades, entonces, ¿cómo esto puede beneficiar a nuestra comunidad? Universitaria, ahora que tenemos a 80 universidades, dijiste, ¿no? Sí, correcto. 80 universidades, ¿cómo esto puede beneficiarnos como universitarios? Sí, fíjate que, siguiendo el ejemplo de MetaRed X, que aglutina todos estos esfuerzos, creo que uno de los focos principales que ha tenido es cómo fortalecer los centros de emprendimiento, es decir, este es un paso previo, porque naturalmente lo primero que piensas es, por ejemplo, el alumno emprendedor, o la gente que está intentando emprender, y eso sin duda es el centro, o sea, es a lo que estás dirigido, pero un paso previo es decir, a ver, ¿cómo está constituida una oficina de emprendimiento dentro de una universidad? En MetaRed X hemos dedicado mucho esfuerzo en esa parte, decir, oye, ¿cómo funcionan las oficinas de emprendimiento? ¿Cómo se capacita a la gente que maneja las oficinas de emprendimiento? ¿Cuáles son los indicadores que puede tener una oficina de emprendimiento? Y todo eso es un paso muy importante, es un paso previo, que ha logrado o ha ayudado a consolidar muchas de estas oficinas. Por otra parte, también me parece que la vinculación entre universidades ayuda mucho, es decir, que la oficina de emprendimiento no esté sola con su universidad, sino el hecho de conocer, por ejemplo, mejores prácticas, el hecho de rebotar ideas con otras oficinas de emprendimiento, el que de repente una oficina de emprendimiento pueda tener acceso a cierto capital ángel y que a lo mejor no la tiene otra, pero que si se comunican y sale un proyecto en una que puede beneficiar a la otra o se pueden retroalimentar, eso yo creo que también es parte importante. Y otra cuestión que ha sido muy interesante es la red internacional, es decir, aquí estamos hablando de MetaRed X, pero esto a su vez tiene numerosas oficinas de emprendimiento en todo el mundo y a nosotros nos ha tocado participar, por ejemplo, en congresos internacionales, nos ha tocado hacer sede aquí en la UP y recibir a 15 oficinas de emprendimiento a nivel Latinoamérica. Entonces cuando empiezas a ver cómo todo eso tiene una raíz común y al mismo tiempo tienes elementos donde puedes dialogar, donde puedes compartir, me parece que eso ha sido también parte del éxito de este esfuerzo particular de MetaRed X. De hecho es bastante interesante porque lo que estamos hablando aquí es del paso de estandarizar la infraestructura necesaria para que los emprendedores de cualquier universidad, en este caso de nuestra región de México, puedan tener acceso a las mismas cosas a las que yo tuve acceso que me ayudaron a tener ese éxito que eventualmente tuve. Totalmente difícil, fíjate que en ese sentido un paréntesis es que yo pensando, por ejemplo, en alumnos de la universidad que quieren emprender, yo siento que hay dos opciones. Una es que tú emprendas y tienes éxito y te va a ir súper bien como es tu caso. Y otro caso es que intentes, que emprendas, que no te salga tan bien, pero yo estoy convencido que las skills que desarrollas al intentar un emprendimiento son súper valiosas. Digamos, te jale o no te jale, te funcione o no te funcione, el día de mañana tú vas a hacer otro emprendimiento, tú te vas a ampliar con una empresa y toda esa experiencia que tuviste interdisciplinaria me parece que es sumamente valiosa y también creo que lo ponías tú en el ejemplo de cómo la primera idea, no sé si es la que funciona, sino que eso vas iterando. A mí me gusta, a tú que te gustan los deportes, ponerlo en este caso con el ejemplo del béisbol, o sea, un buen bateador le pega tres de cada diez, o sea, esos son los súper bateadores del mundo y son tres apenas de cada diez, o sea, fallas en siete. Yo creo que el emprendimiento es muy parecido, es decir, es estar buscando opciones, es estar probando, es estar iterando, hasta que al final le vas a acabar atinando a una buena opción, pero todo el proceso que hay detrás, las universidades necesitamos tener la paciencia, necesitamos tener, saber acoger las ideas, necesitamos tener como la infraestructura, necesitamos también ayudar en la tolerancia y la frustración, o sea, son como muchos elementos detrás que no es solamente la idea o el emprendedor, sino todo el ecosistema que está detrás. Y la tolerancia y la frustración, créeme que no acaba, o sea, puedes tener un millón de clientes y aún así sigues frustrado por cosas, entonces, la parte psicológica del emprendimiento es un punto importantísimo, porque hay mucho dolor en el emprendimiento, hay que decirlo, o sea, no te voy a mentir, cuando estás emprendiendo no es un cuento de hadas, no te haces rico de la noche a la mañana, tienes que aprender las lecciones que el mercado te da para que puedas ir poco a poco desarrollando los productos que el mercado quiere consumir. Y esto, a la vez que es lo que estabas mencionando, involucra ser flexible, involucra tener un grupo de apoyo que te ayude cuando las cosas no están saliendo y tal vez el problema lo tienes aquí enfrente y no lo puedes ya ni terminar de ver, en el sentido de que estás demasiado cerca, necesitas alguien que te ayude a ver el bosque y no el árbol. Correcto. Creo que esto también es una cosa importante y el hecho de que haya más emprendimiento en universidades creo que funciona muy bien. A ver, mi socio cofundador, Marco Polo Gil, él es del Tecnológico de Monterrey. Ok. Entonces, cuando estábamos pensando a ver, bueno, con cuál de las dos universidades vamos a hacer nuestro proceso de incubación, una de las cosas principales por las que los dos decidimos que la UP sobre el TEC de Monterrey, y no se anunció para la UP, pero pues así fue, es que tenían un proceso más personalizado, tenían más tiempo para escucharnos, tenían más tiempo para acompañarnos, nos hacían eventos para nosotros literalmente, o sea, ese nivel de personalización es algo que el emprendimiento no es como si fuera un cortador de galletas, que todos van igual y listo, todos sean emprendedores de fintech, Dios los libre, ¿no? Es más de encontrar las peculiaridades de cada uno de los emprendedores, deja tú el emprendimiento, porque el emprendimiento va a cambiar mil veces, ¿no? Pero el emprendedor es la cosa que persiste en el emprendimiento, y cómo eso la universidad lo puede potencializar. Es padre, Oscar, lo que estabas comentando, porque a mí me parece que las universidades tenemos que pensar cada vez más fuera de la caja. Un alumno de la UP, en este caso con un alumno del TEC, o sea, yo creo que oficinas de emprendimiento tienen que tener esa apertura, de decir, oye, aquí de lo que se trata es de generar para la sociedad, y se trata de colaborar, y entonces si tú de repente entre oficinas de emprendimiento puedes lograr esas colaboraciones, o de repente alumnos de distintas universidades, no es tanto, digamos, quién tiene el mérito, sino es que salga ese proyecto adelante, y lo mismo pasa entre las disciplinas, o sea, no sé Marco de qué carrera, pero fíjate, eso también me gusta, ¿no? El decir, oye, yo creo que los proyectos actuales necesitan muchísima interdisciplinariedad de la misma universidad y entre universidades, entonces si tú logras aglutinar distintas profesiones y logras que en un proyecto común todos piensen, todos aporten, y en la medida de lo posible que eso tenga un beneficio social, me parece que ese es el emprendimiento correcto, es el emprendimiento que necesitamos además particularmente en México. Te platico un proyecto que tenemos aquí en la UP, que es el Exponential Lab. El Exponential Lab es un laboratorio que dura seis meses, y esos seis meses es en vez del semestre ordinario. Se pueden inscribir alumnos de todas las carreras, y esos seis meses, digamos, el alumno está metido en el laboratorio full time, y de lo que se trata es que genere una nueva idea, y que pueda sacar un nuevo producto, un nuevo servicio para el mercado, y que además tenga impacto social. Y ese Exponential Lab va desde cuáles son las ideas que hay, cuáles son las ideas del mercado, qué se me ocurre a mí, cómo lo reboto con otros, que mentores me digan, oye, ¿vuela o no vuela tu idea? ¿Es realista o no es realista? Y en los seis meses tú tienes el objetivo desde generar la idea, testearla un poco, ver un primer proyecto piloto, un primer prototipo del producto, y estar prácticamente listo para sacarlo al mercado, y ya luego conecta con Spark UPE. En ese Exponential Lab yo he visto casos de éxito muy interesantes, además es un semestre académico donde no tomas materias y te dedicas 100% al tema del laboratorio, y me parece que una cosa que ha enriquecido mucho es justamente la interdisciplinaridad. Oye, o sea, trabajar entre un alumno que puede ser de filosofía, o de gobierno, o del ESDAI, o de pedagogía, o de ingeniería, o de finanzas, o de cualquier carrera de derecho, eso genera mucha riqueza. Yo creo que ese tipo de iniciativas, digamos, que te permiten como más flexibilidad, y que te permiten pensar un poco fuera de la caja, y que te permiten incluso hasta respirar un poco aire fresco de un semestre ordinario, hacer algo distinto, yo creo que son el tipo de proyectos que pueden también ayudar a transformar ese ecosistema universitario que tanta falta nos hace en cuanto a la materia de innovación y de emprendimiento. Sí, de hecho esto es algo bien interesante, porque cuando a mí me tocó estudiar aquí, hay hasta un meme de esto, que cuando sales de la escuela ya hacen todas las renovaciones y todo se vuelve increíble, entonces cada vez que entro acá digo, ah, oye, a mí no me tocó la sala de juego, me gustó el expulsor lab, pero qué bueno que a las nuevas generaciones les está tocando, creo que son cosas muy necesarias, y también, por ejemplo, tienen concursos, el año pasado fui juez con ustedes del UP Innovation Awards. Sí, correcto, fíjate que también eso ha sido una experiencia muy interesante en la universidad, UP Innovation Awards está dirigido para alumnos desde preparatoria, licenciatura o posgrado, y lo que busca es premiar iniciativas, puede ser que estén apenas en una etapa de gestación, como es el caso de preparatoria, puede ser que ya estén mucho más articulados, como en el caso de licenciatura, o proyectos totalmente maduros, como en el caso de posgrados. Ha sido muy buena experiencia Innovation Awards, hemos premiado a mucha gente de la UP, pero mucha gente también de otras universidades, eso también nos da públicas y privadas de México, y es parte de lo que te decía, ¿no?, de crear como ese ecosistema. Uno de los aciertos de Spark UP ha sido que también ha recibido a alumnos de la UP, o gente externa a la universidad, es decir, no solamente para gente de la universidad, y eso también creo que es un valor agregado adicional. Y luego, ahora que mencionas el ejemplo de Innovation Awards, una cosa interesante, es que no solamente con Innovation, sino con otras iniciativas, hemos ido trayendo también invitados de primer nivel, que eso ha ayudado mucho también en el ecosistema de innovación de la UP. Entonces, en el marco de Innovation Awards estuvo Marcus Dantos, que fue uno de los principales speakers. Poco tiempo después estuvo Elías Ayub, también en tema de preguntas y respuestas en relación con el tema de innovación. Entonces, yo creo que también estas personalidades que tienen tanta experiencia, que vengan, que compartan con los alumnos, vas generando ese ambiente o esa cultura emprendedora, innovadora, que yo creo que hace mucho bien a la UP. Ahorita hemos hablado de Expansion Labs, hemos hablado de UP Innovation Awards, hemos hablado de MetaRed México. Creo que, y más de tu voz siendo rector de este hermoso campus, ¿cuáles crees que son las prioridades? O sea, ¿dónde está lo principal, qué es lo secundario, a dónde vamos? Yo creo que son varias. Una es que empresariales en la UP tiene súper armado todo el modelo de emprendimiento. 100% de los alumnos empresariales pasan en algún momento por alguna experiencia de emprendimiento. Y uno de los grandes retos que hemos planteado al CIE y a Spark, es decir, que eso se multiplique en todas las facultades. Es decir, ¿cómo hacemos para que cada vez más alumnos de todas las carreras de la UP puedan tener acceso a alguna oportunidad de emprendimiento, algún taller, algún diplomado, alguna microcredencial? Y entonces ese ha sido como uno de los puntos donde más hemos puesto énfasis. Luego hay otro tema que es, que digo, aunque ya hay casos de éxito y, por ejemplo, de Spark UP, ha habido, o sea, de puras empresas que se han graduado de Spark UP aquí en Campus México, que son como unas 50 empresas exitosas más o menos, se han generado como 850 empleos, por ejemplo, y ha habido un capital semilla de muchos millones de pesos que se han invertido en estos proyectos. Pero creo que ese es otro reto, que la universidad ya está pensando en tener un capital semilla y de cómo irlo aglutinando con otros emprendedores, con otras iniciativas, donde el alumno pueda tener un primer capital para poder emprender. Y yo creo que ese ha sido como un segundo objetivo que la universidad se ha planteado. Y luego hay un tercero que también me parece muy interesante, porque además aquí ya aglutinas al ecosistema, digamos, de investigadores de la UP junto con el emprendimiento. Y es el tema de patentes, es el tema de transferencia tecnológica. Entonces, varios investigadores de la universidad ya han sacado adelante algunas patentes, han sacado adelante algunas iniciativas de innovación. Y lo que estamos buscando es justamente lograr la transferencia tecnológica, es decir, no solamente es la patente, sino cómo esa patente se puede vender a una empresa, cómo se puede comercializar esa idea, y que luego se haga un círculo virtuoso. Es decir, los investigadores ganan, los alumnos ganan porque pueden formar parte de estos proyectos o de alguna manera les salpican estos proyectos. Esas experiencias, si son exitosas, van a generar dinero y ese dinero se vuelve a inyectar al mismo sistema, al ecosistema de innovación y de emprendimiento. Entonces, yo creo que ese tercer punto también es una apuesta interesante de la UP y espero tenga, bueno, ya está teniendo algunos, pero espero que realmente sea una catapulta fuerte para el emprendimiento. Perfecto. Entonces, estamos hablando de las prioridades de apoyo de la Universidad Panamericana y mencionaste tres. El emprendimiento, entre otras facultades, no solo la de empresariales. Como punto dos, la de Capital Semilla, que ahorita me gustaría entrar en eso porque es algo padrísimo que nos trae a todos bien emocionados. Y patentes y transferencias tecnológicas. Entonces, justo siendo yo de la Universidad de Derecho, perdón, de la Escuela de Derecho, que no es necesariamente la carrera con la que la gente asocia emprendimiento, innovación. Pero veo que los profesores, y aquí me gustaría mandar un saludo a Alejandro Aro, están muy interesados en ver cómo podemos meter estos temas para que los abogados de México, las nuevas generaciones de abogados, lleguen con ideas de lo nuevo, lleguen con ideas de lo fresco, lleguen con ideas de innovación, de cómo podemos utilizar el derecho como una herramienta de innovación, ni solo como las herramientas tradicionales que conocemos, de litigio y demás. Y pues, obviamente, en facultades como ingeniería, y eso se me hace, pero obvio, que tengan esto ya más puesto. Entonces, todas las, este, supongo que desde las prepas hasta les da, y pasando por todas las escuelas que tenemos en la universidad, van a tener un programa específico de emprendimiento, o si no es que ya lo tienen, ¿no? Sí, lo que queremos es que haya opciones. Es decir, que tú puedas inscribirte a cursos, a módulos, a talleres, desde cualquier facultad. No necesariamente podemos hacerlo obligatorio para todas, porque hay unas que tienen planes de estudio muy exigentes, muy articulados, pero sí que tengas esa posibilidad, además del Exponential Lab, que tengas eso. De hecho, a partir de agosto van a salir unos nuevos módulos, con unos diplomados y con unas microcredenciales, súper interesantes, abiertas a todo público, y es precisamente el tema de emprendimiento. En el caso que mencionabas de las facultades, yo pienso que en el caso, por ejemplo, de derecho, prácticamente cualquier despacho de abogados es un emprendimiento en sí mismo, y ese ejemplo creo que aplica a todas las facultades. Es decir, sí que se necesitan esas herramientas, porque además creo que ahora la vida profesional es bastante flexible, y tú puedes tener un trabajo, lo puedes cambiar a otro, y está mucho el tema de side business, ¿no? Entonces puede ser que haya gente que le jaló su emprendimiento y ya se dedique a ser emprendedor toda la vida, o puede ser gente que está empleada y que va teniendo en paralelo un emprendimiento y que lo va llevando así toda la vida y que luego se puede dirigir más hacia un lado o hacia el otro en determinado momento de su carrera profesional. Entonces yo creo que también en ese sentido es interesante. Incluso este Media Lab es un emprendimiento dentro de la universidad y la gente que participa en el Media Lab va viendo cosas y a partir de aquí puede conectar con otras realidades y puede surgir emprendimiento. O sea, digamos, cualquier cosa que se presenta en el marco universitario puede ser una oportunidad de conectar y una oportunidad también más adelante de ¿por qué no emprender? Sí, de hecho está bastante profesional este lugar. Hasta se me antoja proponerles algunos negocios con las cámaras gremiales de FinTech, InsureTech y demás. Abiertos al diálogo. Ok, hablemos, hablemos con gusto. Ahora, por la parte de Capital Semilla. A mí me avisaron hace un par de meses que para presentarnos este proyecto se nos hizo algo brillante porque la universidad tiene grandes personalidades, grandes empresarios, grandes directores, grandes abogados y la idea de hacer una comunidad de nuestra propia universidad para que las ideas frescas, ya sea que vengan de la licenciatura, de las maestrías o de nuestros alumnis, tengan un espacio en su propia comunidad para encontrar los talentos, encontrar los capitales, hacer esto se me hace brillante. No es algo que yo ubique de muchas otras universidades, sé que el TEC de Monterrey tiene algo similar, pero el tema de hacerlo interuniversidad y que seamos nosotros mismos los que estemos viendo cómo apoyamos a nuestro conjunto es algo padrísimo. ¿Cuál es tu visión con este programa? Sí, creo que estamos súper ilusionados con ese tema y ya tenemos un primer fondo. Ese primer fondo proviene de una parte de Santander, justamente Santander universidades que conseguimos que nos dieran una cantidad anual destinada a este proyecto y otro es la propia UP. Entonces, digamos, ya configuramos un primer fondo con esas dos fuentes de ingreso. La idea es que esto se pueda seguir consolidando con otras gentes que le vayan metiendo dinero al fondo y que después vayan saliendo como rondas de iniciativas parecido, digamos, al Shark Tank o a otras iniciativas donde tú puedas aplicar a esa situación y puedas tener para los ganadores, de acuerdo a una serie, digamos, como de reglas, acceso a esos fondos. Y luego también ahí es muy interesante invitar emprendedores externos, ¿no? Entonces, digamos, tú puedes poner una parte a través de este fondo, pero luego en esos emprendedores puede haber alguno que conecte con ese proyecto y que también pueda destinar dinero a esa iniciativa. Entonces, se trata también como de seguir fortaleciendo esa red de emprendedores y de mentores que puedan participar y sí vemos que eso puede tener éxito en aquellas realidades de emprendimiento universitario que tengan esa solidez y que se hayan ido trabajando con el paso del tiempo puedan llegar al final a aplicar a este fondo. Es algo importante porque además, digo, como emprendedor, el tema de inversión temprana en México es un tema muy complicado. En Estados Unidos hay fondos, hay ángeles, hay demás, pero en México, híjole, casi nadie puede acceder a capitales tempranos. Normalmente, los fondos de inversión que tenemos en el país están buscando más lo que le llamamos serie A, serie B. O sea, que son rondas más tardías, con productos más consolidados, con empresas obviamente mucho más consolidadas. Entonces, esto creo que es un puente importantísimo para llevar a los negocios de A, B, ¿no? De aquí a allá. Ahora, por último, habíamos hablado de patentes y transferencia tecnológica. Yo creo que como ingeniero esto está cercano a tu corazón, ¿no? Sí, totalmente. Es una cosa que justamente yo estudiando aquí hace algunos años, como tú decías, a mí me hubiera gustado tener más esas herramientas como estudiante universitario, pero creo que las universidades y también la UP lo han ido desarrollando con el paso del tiempo. Y actualmente en la universidad existe como todas, hay un fondo, digamos, que incentiva todos estos temas, pero además hay muchas iniciativas de investigadores de la UP. Hay algunos temas que tienen que ver con productos biodegradables, otro que tiene que ver con resinas, otro que tiene que ver con residuos del mango, hay otro que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, con temas de movilidad. Es decir, han salido muchas iniciativas de investigadores de la UP que son muy buenas, que ya han recibido la patente o que están en proceso también de patente. Y se trata simplemente como de dar el siguiente paso, es decir, cómo conectamos esas ideas geniales con el mercado y cómo los ponemos ellos en contacto con la industria. Por ejemplo, se está trabajando con algunas empresas ya en particular y que se les pueden ofrecer esas alternativas. Y si eso funciona, en el caso de la industria, entonces puede haber, digamos, un pago por esa patente o una coinversión en un proyecto en conjunto. Y eso nos ilusiona mucho porque pensamos que en el futuro, si eso empieza a funcionar, se puede generar dinero, por supuesto, para el investigador o para los estudiantes universitarios que estén involucrados, pero también para el propio fondo de la universidad. Entonces, si esos son casos exitosos, luego eso puede regresar dinero, inyectar al fondo y eso puede, a través de Capital Semilla, apoyar a más proyectos. Entonces, yo creo que la visión de largo plazo es fortalecer eso. Y sin duda, tú lo decías al principio, donde nos hemos inspirado en muchas experiencias en Estados Unidos. Juan Alberto y la gente del Centro de Emprendimiento y de Spark ha viajado a Estados Unidos, ha platicado con oficinas de emprendimiento y hemos ido aprendiendo ese modelo y es justamente lo que estamos intentando implementar ahora aquí en la UP. Me parece brillante. Pues, vamos a los accionables, Santiago. Entonces, ¿cómo podemos decirle a los alumnos, cómo le podemos decir a los que nos están escuchando, que puedan aprender más sobre MetaRedX y sobre los programas que tiene la universidad para ayudarlos en esto? Sí, fíjate que en el caso, pensando en los alumnos, en el caso de MetaRedX, es cuestión de acercarse a la oficina de emprendimiento de la UP. Hay una también página web de MetaRedX que pueden acceder y que se las podemos compartir y ahí hay, digamos, como muchísimo material de lo que se está haciendo en México y lo que se está haciendo además en Alianza a nivel Hispanoamérica. Ahí pueden encontrar muchos casos de éxito, pueden encontrar también ideas de cómo acceder a determinados fondos. En el caso concreto de Campus México de la UP, a través de David de Relope, pueden sacar una cita con él y ahí les puedo dar como muchísima información en ese sentido. Y por otra parte, al estudiante universitario de la UP, yo le diría, anímense a emprender, o sea, anímense a tener ideas, anímense a equivocarse, anímense a establecer alianzas con otros alumnos, anímense a conocer gente de otras facultades, anímense a tener grupos interdisciplinarios y a generar todas esas iniciativas que, insisto, muchas van a ser exitosas y ustedes van a ser como los grandes emprendedores del mañana, pero si no son exitosas del todo, la experiencia que les va a dejar el haberse dado la oportunidad de emprender y de conocer a tanta gente de otras disciplinas es súper valiosa y les va a dejar, digamos, un bagaje en su futuro profesional y lo que van a llevar a cabo en adelante que va a ser de verdad, les va a marcar mucha diferencia. Entonces, sobre todo animarlos a que emprendan, a innovar, a equivocarse, a corregir y para adelante. Eso es un beneficio increíble para cualquier universitario. Completamente de acuerdo. Si mi empresa quebrara mañana, de todas formas, yo hubiera escogido el mismo camino. Después de todo, todo lo que aprendes en este camino te hace un superhéroe en materia de la industria específica en la que estás emprendiendo. Así que, esa recomendación del todo, así que yo estando en la primera línea de frontera como de trinchera, como emprendedor, la puedo completamente respaldar. Y fíjate que también ahí complementando, yo con eso termino esta idea, también hay que fijarse en las megatendencias. O sea, las megatendencias también te dan como un primer input de por dónde pueden ir emprendimientos. Digo, eso no es hasta que puedas emprender en cualquier materia, ¿no? Pero ahorita se está hablando muchísimo del tema de nearshoring, ¿no? Se está hablando del tema de inteligencia artificial, se está basando mucho en ciencia de datos, muchos temas, Entonces, digamos, a ver esas megatendencias cómo pueden, están generando oportunidades donde hay puntos de dolor que no se está cubriendo del todo o dónde me puedo adelantar sabiendo que la ola va a llegar hacia allá, que si yo lo hice antes, cuando llegue esa ola, yo voy a poder estar en un momento muy bueno de que ese emprendimiento sea exitoso o de que me lo puedan comprar o de que yo pueda aportar, ¿no? Entonces, yo creo también en esa materia el inspeccionar lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en México y cuáles son las posibilidades de crecimiento de México, por ejemplo, en esa materia de nearshoring, vienen cosas muy, muy importantes y que si un emprendedor sabe atinarle y sabe llegar a tiempo ahí va a encontrar sin duda un tesoro, completamente de acuerdo, ya con esto concluimos nuestro podcast, un agradecimiento a Media Lab por darnos el espacio, un hermoso espacio para grabar el podcast, acérquense a su centro de medios en la universidad y doctor Santiago García, muchísimas gracias por todo tu tiempo, por todo lo que nos comentaste y será un gusto que nos volvamos a ver pronto. Claro que sí, Oscar, muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí y gracias también por ser un exaluno destacado de la UP, por poner en alto el nombre de la UP, pero además por darte el tiempo para compartir experiencias, para impulsar iniciativas de emprendimiento, necesitamos mucho a los alumnos exitosos como tú y de verdad has sido muy generoso y a seguir en esa línea. Hombre, para mí es un gusto ayudar a la universidad y estamos para servir, somos una comunidad, también cualquier alumno que quiera tener consejos y todo, acérquense a su centro de emprendimiento y pueden hablar directo conmigo, me conocen, tienen mi WhatsApp, se los pasan, no hay ningún tema y con gusto estamos para servir. Doctor Santiago, mil gracias por todo. Encantado Oscar, gracias y buenos días. Gracias por escucharnos, este fue Podcast Panamericana Emprende. Hasta luego.